Con respecto al año 2036, es una idea de un proyecto, de un sueño. Creo que no es mío, para mí es como si fuera un mensaje que el 2036 va a ser un año muy especial. Muchos de acá no lo vamos a ver, y los que vamos a verlo ese año vamos a esperar a alguien que dirija esto, y que también que dirija una salvación para el mundo. Porque cada vez puede agravarse más la crisis en el plano moral y espiritual del hombre a llegar hasta el punto que puede explotar el año 2036. Creo que un gran rabino, que yo, y cuando yo seguí la línea de Kabbalah, lo respeté mucho y lo admiré, fue un tal, se llamaba Isaac Kadori. Lo que es invidiable es la edad que llegó, a 108 años de edad. Y se casó a los 95 años, por cuarta, quinta anuncia, no me acuerdo cuántas anuncias eran. Pero imagínense que a los 95 años, casarse con una mujer con 40 años menos, o 50 años menos tiene la mujer, todavía es otro, una proeza también, a los 25 años casarse. Pero él mismo también, en su momento, un año antes de morir, habló, o mucho antes habló también varias veces, entre sus discípulos, de un salvador, y dio el nombre que se llamaba Yeshua, o quiere decir Jesús, que va a venir un Jesús, o un Yeshua, o un salvador. No sé si se llamará Jesús o cómo se llamará. Esa misma, hubo una gran crisis dentro de la escuela de él, frente a ese nombre que él puso, del salvador. Porque el salvador que dice Yeshua, y el salvador que dice Jesús. Jesús, la palabra Jesús del hebreo, que dice el salvador. Quiero decirle también que eso dio una gran crisis en la escuela, donde él enseñó, que era judía, y con el concepto Jesús, que es concepto cristiano, chocó mucho, y fue verdaderamente revolucionario, en su momento, cuando él lo dijo, creo que fue en 1900, en 2007 fue el que murió, 2004, no me acuerdo. Si las fechas no soy muy buena para las fechas. Pero todos los días de Israel hablaron sobre ese acontecimiento, y nadie opinó, muy pocos opinaron, dijeron que es el acontecimiento de Cadori, pero nada más que eso. Lo que Cadori dijo, sí dijeron que dejó una carta escrita, que al año que se puede abrir esa carta, que va a decir el nombre del salvador, y puso el nombre de Yeshua, que quiere decir en hebreo, Jesús. Fue también que me costó a mí también aceptarlo, ya que en aquel entonces yo estaba muy cerca de ese rabino, en sentido de simpatías, de sentido de reconocimiento y de respeto por ese hombre, por su sabiduría, por sus conocimientos de la mística, de la alta mística elevada que existió en ese momento, que él fue uno de los fundadores y creadores de eso. Yo seguí por el camino del Kabash, por el camino egipcio, porque encontré en el Kabash los orígenes de la Kábala, que encontré que la madre de la Kábala era el Kabash, y me quedé con la madre, o me quedé con el padre, o me quedé con los creadores, y dejé los hijos, que en sí me parecían todavía inmaduros frente a lo que es el Kabash. La Kábala se desarrolló en el siglo XV, siglo XVI, y el Kabash tuvo un florecimiento de 4.000 años atrás, que es muy distinto, y en 3.500 años tuvo un flash muy importante en la época de la dinastía XVIII, con Akhenaton, que dio mucha fuerza al Kabash, y mucha fuerza a la mística, ya que fue un místico ese faraón. Es lo que puedo hablar sobre lo que va a ser 2036, no puedo inventar historias, ni decir más de lo que puede ser eso. Espero que sea una salvación para la humanidad ese año, y que el hombre va a entender la necesidad de cambiar, de pensar de otra manera. Gracias por ver el tema. Gracias por ver el video